hola 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 qué tal muy buenas noches a todos bienvenidos a una edición más de el log de punisher recao chutado welcome a un viernes más a ver quién tenemos por aquí de momento somos cuatro veo que está mago naranja eriano podo a 37 927 y básicamente sólo que estáis y tiffany por supuesto tiffany saludando como no podía ser de otra manera esperad vamos a ver qué quiere este vicio del infierno qué la puerta de su infierno ah ya está estoy pensando que qué suerte que no hago el programa desde la planta de arriba dios mío porque tendría que bajar toda la escalera abrirle a este bicho y bueno hoy es el día mundial del animal así que bueno hay que hay que consentirles un poquitito más aunque yo no sé si a ésta se la puedo conseguir con sentir más de lo que se le consiente normalmente verdad como iba diciendo vamos a hablar de una consola que bueno básicamente yo creo que se lanzó popo por decir oye esto de los videojuegos está de puta madre todo el mundo saca cosas y ganan dinero vamos a sacarlas nosotros también pero qué hacemos nosotros hacemos teles y radios bueno pero no importa algo 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 saldrá de aquí bueno pues de ahí sale la emerson arcadia 2001 que atención se vendió en medio mundo licenciada incluso en japón en 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 francia se vendió como ad vision en en portugal o sea en en perdón en india se vendió como altos india en 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 japón fue la bandai arcadia a secas con algunos juegos licenciados de bandai exclusivos de japón que ya los veremos también en eeuu en eeuu fue la emerson arcadia 2001 en españa fue la eeuu cosmos de la se la licenciaron en una empresa llamada telecomputer luego se volvió a lanzar otra vez en japón con otro nombre la 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 dinavision de morning sun commerce luego en israel se lanzó como educat en japón se volvió a lanzar otra vez con el nombre ecusera casi suena a euskera en en francia otra vez se lanzó como hanimex mpt 03 luego en canadá fue la hanimex hmg 2650 en inglaterra fue la el home arcade center de hanimex en eeuu fue el intelligent game mpt 03 en alemania en alemania la intercol xl 2000 en suiza la intervision 2001 esperad que ya ya vamos terminando en 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 francia otra vez la itmc mpt 03 en canadá de nuevo la lesser vision en 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 italia la leonardo hola home entertainment center ch 50 en holanda por aquel entonces se llamaba holanda los los países bajos actualmente la ornatu 2001 no dios mio quiero terminar pero no 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 puedo terminar jajaja jajaja en alemania otra vez palladium videocomputer home game polybrain videocomputer game o popi mpt telecomputer spiel mas francia popi mpt 03 telecomputer spiel esto esto es un lanzamiento a nivel mundial y no toteria luego más francia prestige videocomputer game luego en en suiza rob the jet mpt 03 nuevamente en inglaterra roadtron 2000 en alemania smith tvg 2000 en australia shim home video center 2001 en en finlandia y singapur son big mpt 03 en south africa tedelex home arcade otra vez en alemania mr atlus das telegerin color jajaja en alemania de nuevo telefeber en australia otra vez tempes mas australia tracton computer video game estados unidos de nuevo tryon video game center en en new zealand tunix home arcade mas nueva zelanda ubicompu game y finalmente ultimo de nueva zelanda videomaster bien algunas son iguales otras son un poquitito distintas aqui hay capturas en en ya veréis ya que no tenemos ni una miserable publicidad de este trasto que saliot medio planeta pero no hay ni una miserable de publicidad no lo perdais Yo creo que sí que tiene el nombre de récord distinto Y el lanzamiento más global por eso entonces, ¿verdad? Duró del 82 al 85 ¡Oh, milagros, verdad! Ya veréis Vamos a ver La pinta Mirad Esta es la Arcadia de Bandai No está mal, se parece un poco a la Intellivision La Arcadia 2001 Hanimex Intervision De Finlandia Ormatu Schmidt Muchos habréis visto esta cacharra seguramente en vuestro decomiso Esta es la que más me gusta Esta Telefiber Me encanta, es que me encanta Fijaos que están Hay una consola integrada en un mando Y otra consola integrada en otro Esta es preciosa Y bueno, ahí ya está El loco de Bandai Y bueno, pues nada Vamos a ver Vamos a asustarnos Seguro que esta consola me gusta más que la de Gamet Pues no sé No tengo ni idea Si me va a gustar más Pero bueno, esa última por lo menos era bonita Sin duda alguna Vamos a meter ya el emulador Cuidado No subáis el volumen mucho Porque el sonido de esta cacharra es Digamos limitadito Se vendía, por cierto, a 100 dólares Bueno, 99 Pero no vamos a ser tan idiotas de caer en el 99,9 Tenía 8 colores Y dos canales de sonido Uno de beeper y uno de ruido La CPU era la Cynetics 2650 Mi zorra idea A ver qué llevaba esto Qué llevaba este procesador Ah, algunas recreativas de Atari De primera época Básicamente Bueno Pues nada, vamos Vamos por ello Esta consola tiene muchos juegos Que son clones de cosas Tan evidentes Que no llegaron ni siquiera a venderse Emerson los puso en las publicaciones Y entonces los abogados de Atari Le dijeron Esto Este juego se parece a Pac-Man No pensarás lanzarlo Entonces no lo lanzaron O sea, todo lo que veáis que se parece a algo Finalmente no salió Así que de los 57 juegos que hay Volcados Bueno, aquí te habrá 2-3 homebrews en esta lista De los 57 juegos A lo mejor habrá unos 15 o 16 Que no pudieron lanzarse Que no pudieron lanzarse Sí, recorza Emerson Emerson Es una marca de Es marca de tele Según creo recordar Y de radios Y de todo eso A ver Emerson Emerson Ahora fabrican sistemas hidráulicos Empresa global de ingeniería y tecnología De Missouri Y en su momento hacía televisiones Ahora también Pero vaya Una más que se quiso subir al carro De Si todo el mundo saca dinero de esto ¿Por qué no voy a sacarlo yo? ¿Verdad? Bueno Vamos a por el primer juego 3D Ojo, eh 3D Empezamos fuerte 3D Bowling A ver ¿Dónde estás? Te puedo Ahí tenemos la cosa centrada Ya El bodrio centrado Bueno Dios mío Dice Cannon Sí, sí, sí Buenos Dios mío Vas a poder A ver ¿Cuál era para empezar? El audio promete un dolor de oído ¿Sabéis qué? Ya me saco Ya me saco el auricular Porque desde luego No va a hacer falta para nada No va a hacer falta para nada El emulador que se usa para esto Es el Win Arcadia A ver Opciones Esperad ¿Cómo arranco el juego? Ah, espera S, está A B F1 Ahí va Ahí va Venga Venga Como tiro Ah, espera Yo tengo Ah, bueno Ahí me tirado Los juegos venían con unos overlays Para poner encima del Para poner encima del Del mando Que como os he dicho Era completamente al estilo Intellivision Si verdad No hace falta VR Lo que ocurre A extremo Yeah A ver Yo tengo el overlay Por aquí Voy a abrirlo A ver Hook left Hook right Eeeh A ver Hook left Mamá Hook the rest Oye, ahí Verdad Toda la razón Tienes de multivac En el 82 Recordemos que había salido La coleco Y en televisión Desde luego Era muchísimo mejor Que esto Según dicen en una página Muy cachonda Que estuve leyendo La única razón Para ver las cosas Era por lo divertido Que eran los manuales De instrucciones Yo no he encontrado Ninguno Porque por lo visto Hay cosas tan cachondas Como que se tiran Una página entera Hablando de la pausa De los juegos Por ejemplo A ver si encuentro Dejadme ver Si encuentro en Archive.org Porque La verdad es que De la manera que lo decían Bueno Yo creo que Tenemos suficiente Los boluetos A ver Eeeh Dejadme buscar Manuales De estos caneados Bueno Mientras tanto Vamos a por El siguiente juego 3D Soccer El flubo Oh 3D 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 A ver Cambio de color Oh Cambio de color Que pasada Que pasada El FIFA Ahí tenemos el FIFA A lo mejor A lo mejor Tenía que poner Algún modo A un jugador A Contra la máquina Joder Madre mía El efecto de la Pelota Que tristeza Que tristeza De campo ¿Verdad? Bueno Un ligero esfuerzo Por hacer que corran En isométrico Es claramente Un simulador Mira Lleva una cruz No puedo entrar La pelota Simula algo No sabemos El que A ver Voy a resetear O cambio Ahí estamos jugando Dos jugadores Si acá hay un poco Más de emoción Muy buenas Gabri ¿Qué tal? Fútbol sale Como mucho Porque la pelota Rebota en las paredes Fútbol sale Fútbol sale El negro El que llevo yo Me lo cambio Automáticamente Por proximidad No, no Solo el negro El que llevo Ahora es un puntero Luego pasa delantero Así Parece un taquipola Algo así Venga 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 Llega Es curioso Encima salieron Dos juegos De fútbol Dos distintos A ver Que me ha encontrado El archivo .org Users manual Ah A ver A ver Es verdad Hay una página entera Describiendo Cómo funciona La pausa Oh cielos Oh cielos Siguiente juego Agarral Alien Invaders Este sospecho Que fue uno De los que No llegó a salir Como he dicho Los que Se parecían A ciertos juegos De Atari Tuvieron que quedarse En la publicidad De nada más ¿Por qué están tan juntos? ¿Por qué están tan juntos? Este es el diseño De nuestra nave Parece un contenedor Del puerto Al que le han puesto Un cañón arriba Como suena A ver Esperad Me voy a torturar Un rato Quieto Que efecto De sonido Están haciendo Sonar Al mismo tiempo El canal de ruido El de sonido ¿No? O algo así Es un Space Invaders En el puerto Barcelona Contra las drogas No Con la gambate Habíamos visto Todo En las portátiles Seguramente Pero Mira que malos Esto Como a veces Desaparecen De la nada Los Están muy mal Programados ¿Eh? ¿Por qué se Se ha parado Todo el juego Porque le he dado A la nave A la nave A la nave Se están comiendo La fábrica ¿Cómo voy a poder Firmar un convenio Colectivo Si me destroza La La fábrica Pero es que además ¿Vosotros veis Cada cuánto Me deja disparar? Ala ya Cometí la fábrica Por no hablar De que La combinación De colores Para un Daltónico Por ejemplo Es un tanto Llamativa ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le han entrado Las prisas Estos corren Así Como si estuviera En la maratón Mira, mira, mira Que mal hecho Está esto Por favor Pero es que No hay Dios Que le dé A uno Con mi cadencia Disparo Por favor Hace a la Philips Una maravilla Esto Oh, cielos No me atrevo A ver Cómo sería Un juego De fútbol Americano Bueno Esperad Esperad Os voy a leer El tema La pausa Aquí tengo Por ejemplo Las instrucciones Y me pone Punto 5 To freeze the game This game Has a freezing ability So you might freeze the game Whenever necessary Until you come back to a game El juego tiene una habilidad Para pausarse Para que puedas pausarle Pausarlo Cuando sea necesario Hasta que vuelvas A él de nuevo Usa Esto es curioso Usa El control De la mano izquierda Para pausar O despausar La acción O sea Con el otro Eso es Se pausaba Los juegos Para pausar El juego Pulsa Cualquier Tecla De pausa Ver Figura 18 En el teclado Y toda la acción Será pausada Incluyendo el sonido Baja el volumen De la tele Si es necesario ¿Qué quiere decir esto? Que debía ser Una pausa mecánica Que si pausabas En pleno Te quedabas con Forever así La pantalla Para Despausar Pulsa Cualquier Tecla De Despausar Tenía De pausar En el teclado Y la acción Continuará Inmediatamente Si has bajado El volumen Mientras estaba En pausa Asegúrate De subirlo Al volumen Que lo tenías Antes Para seguir jugando En la marinera O sea Por favor Bueno Venga American Football El re horror El re horror A ver Está Tenemos himno Joder Que engaño La perspectiva Cambia Cuando Mira como se mueven Bien Parecen los romanos En plena batalla Vamos Donde esté La pelota No sabemos Donde está No hay pelota No hay pelota Espera A lo mejor Tenía que poner B Ahí está La pelota A ver La pausa Si aquí respetan No Se pausa bien Yo no sé Si es bien Nandis De canon Un partido Una orgía Que nombre Que no Ya está Suficiente No quiero averiguar Cómo hacer La pausa Astro Aquí Una conversión De tapadillo Del Cosmic Guerrilla Ah no No es de tapadillo Le pagaron A Konami Hombre Aquí intentaron Ya ser buena gente Voy a bajar el audio Voy a bajar el audio ¿Verdad? Porque No tenemos por qué Sufrirlo Decíais algo El Spectrum Dios mío En efecto Las cosas son suaves En el Atari 2600 También son suaves El Televisión También Joder Que que Su madre Hablando del Spectrum El El programa Del La semana que viene Del miércoles Voy a empezar Una serie De programas Que sinceramente Me hacen mucha ilusión Son Van a ser Muy Muy personales Voy a pillar Todas las máquinas Que yo he tenido Que no son tantas Y os voy a enseñar Como si fuerais Unos Pobres Incautos Niños Que vienen a mi casa Allá por los 80 O por los 90 Dependiendo de De lo que vaya a hablar Y os voy a enseñar Cualquier juego Que yo tenía en casa Así que Como es lógico Vamos a empezar Vamos a empezar Por el Spectrum Que fue lo que Lo primero que realmente Tuve en casa Porque Yo he jugado Cosa de Atari 2600 Pero en casa de los amigos Y Tanto la Atari 2600 Como Joder Que rápido va esto ahora Como la Philips Las alquilaba Así que no No cuentan Como cacharro propio Así que El El Miércoles Tendréis Una primera edición De Mis juegos Se va a llamar algo así Dedicada A los juegos De Spectrum Que Un servidor Tenía por casa Que Capto Mío Llevan a mi casa Y ya os iré informando Porque seguramente Ya la semana que viene Me tengo que ir pitando A Barcelona Por el tema de mi padre Así que bueno Ya Ya os diré Me voy ya como Cosa preventiva Porque ahora otra vez Está mejor Mi padre Pero bueno Hay que ir Y hay que ir Atención Uno de coches Autorace Un jugador Ruta Bueno ya Me vale ¿Verdad? Estar Gracias chicos Por los ánimos Si además Es complicado Porque estando Mi padre El quinto pino Yo soy hijo único Y bueno Es He jodido el tema He jodido el tema Porque Mi madre Mi padre Ha estado Muchas temporadas Mal Mi madre Ya me ha hecho Despedirme de él Como 5 o 6 veces Distintas La última Fue el año pasado Y bueno Eh Nada ¿Qué os voy a decir? ¿Verdad? Coches Joder Con scroll Eh Esto no me lo esperaba Lo que Si me esperaba Era que Mira la gente Mira la gente La gente cruza Pero esperad ¿Cómo cojones giro yo aquí? Vaya Gracias 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 por suscribirte Gracias a todos Los que os suscribís Sé que este canal No es gran cosa Pero Seguro que veis cosas aquí Que no veis en otros lados Ni de coña marinera Si hijo también Pues yo Yo llevo un año Me parece que ya os lo comentaré Que ya os lo comentaré Entre mi Mi tema de próstata Y bueno Y Mi padre Y Bueno Pero vamos Vamos a superarlo No superarlo Joder Lo que no supero yo Es que se pueda controlar Esto Me ha encantado la gente Por cierto Ya le entregué Os dije que ya le entregué El texto a José Luis ¿Verdad? Así que Oficialmente Tenéis una Una cooperación mía En Pixels Y Espero que Poder colaborar También en los directos Esto Tenéis ya Exclusiva Joder Es que Madre mía Es que Imposible Me había Ahí había un Me hace gracia Eso de los peatones Pasando Quiero atropellar A alguien Es el Atropellar A alguien Es lo que Siempre nos gusta hacer La gente que no tenemos carne Hay freno Que pongan Negro el que Jugabilidad buena Por la parte De los Ojoncillos Venga Vamos a asustarnos Con el béisbol Vienen los muñecotes En el otro ¡Aaah! Me ha impactado Ese campo Me ha impactado A ti te ha quedado Tiego ¿Verdad? Misma combinación A O B Venga A ver El overlay Del béisbol Throw home A ver O sea que se corresponde A las teclas Con A ver A ver O sea que Creo que lo he puesto A un jugador Dios mío El efecto Mira 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 Home run Que Puñetina Maravilla Que es esto Por favor Si Voy a poner Todos los juegos Pero lo que estoy poniendo Un poquito Ya le hemos Casi 10 ¡Basquet! Este Madre mía Estoy viendo aquí La captura Y Y Eh Mirad Mirad Jugador De Vázquez Y Y Y Buin Habéis visto esa pelota Que te la quito, que te la quito Dios mío, ¿en serio? Que los colores tenían Como estoy votando, es que no sé ni cómo Oye, como cambia perspectiva Redbound pues hoy Mira, mira, mira Que es esto Venga, voy a robarle ¿Qué estás haciendo, macho? ¿Por qué tienes el mal de Zambito? No hay que ser queja de Fernando Martín Puma, te la he quitado Fallo en la defensa Oye, aquí entra todo Mira ¿Cuántos años tengo de solfeo? Pues si cateaba música Imaginaos lo que hay que Lo malo que hay que hacer para catear música Yo cateaba música Hombre no, yo concentré todo mi griterío en la radio En Radio Fórmula ¿Cómo suspendía música? ¿Cómo suspendía música? Porque no era canto Era tocar la flauta Y... Me pedía el triángulo siempre No, no existía azul y negro Aun cuando yo daba música, chicos Yo daba música en la época de Boniem Esas cosas La flauta es fácil A mi hija le pasó lo mismo Quedó tan harta de la flauta De no saber ni soplar Que nos tocó comprarle un teclado así Cualquier día Bajo el teclado No me pongo a tocar nada Porque no tengo ni zorra idea Pero por lo menos para poner Ritmos a lo casi Mientras No sé, rapeo Yo qué sé No, no Como os digo Yo concentré mi timbre de voz en radio Y... Y bueno Lo más profesional que logré Fue en... Bueno, si hay de aquí a Barcelona A lo mejor os sonará de alguna radio Que se llamaba MK3 Que... Que bueno Una radio pirata Pero logró tener Muchísima audiencia Y... En Madrid Después de un curso de radio Que hice Estuve una temporada de becario En... En Europa FM Pero me tocaba Me tocaba las... El turno de la madrugada Y el turno de la madrugada En Europa FM Era... Era... Poner música muy tranquila Y en vez de... Poner voz de DJ Era... Y estos son... Estamos escuchando a... La oreja de Van Gogh En Europa FM Me... Así ¿Sabéis que grababan? Quedaba grabada toda la programación En cintas de... De VHS Por lo que decíamos el otro día De la hora de grabación Del 2000 y tal No... Tenían VHS Y había... Cuando entrábamos de turno Había que bajar Y cambiar la cinta Y... Y bueno Pero... Pero molaba La verdad es que molaba Luego hice un curso Otro curso de radio Con Juanma Ortega Y armamos una... O sea, armamos así de práctica Una emisorita Que emitía desde la escuela Y emitíamos Los 40 principiantes Y... Fue muy pachando Bueno, a ver Esta cosa de tanques Tanques, tanques, tanques Que ya pinta horrendo Y aún no he empezado a jugar A ver Ya ha empezado Ay sí Soy un señor ahí Mira Mapeado Random Le doy a los botones Y me cambia de mapa Mira Oh, oh Qué bien Pero para empezar Básicamente Soy el... Soy el fulano Que va caminando Que me meto en un tanque No, no, no Vamos a tener un gran test Tanque Qué naranjas hay que hacer aquí A ver A ver Tengo overlay No tengo overlay Va Los overlay Me guían un poco más Pues no tengo Ni la más remota idea Todo el mundo estaba de noche A mí A mí me tocó Yo tenía Fijaos No, yo tampoco Maneja a un fulanito Yo mi primer trabajo En radio Que era ahí En esa MK3 En Barcelona Era de técnico de sonido No de locutor Entonces Yo tenía turno Todos los días Por la mañana De 9 a 12 O de 9 a 2 No me acuerdo Y luego los fines de semana Los fines de semana Estaba el técnico En un programa de videojuegos Fijaos lo que son las cosas Antes de empezar a hacer Nada de videojuegos Era un programa dedicado Al Spectrum Al Comodore Al tal Y ellos transmitían juegos Para que la gente Pusiera la cinta Y grabara No, no, no Anterior a VitaVit Y ¿Cómo se llamaba El programa de informática? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Pero Por ejemplo Llega Llegamos a retransmitir Un mapa del Lords of Midnight Del famoso Lords of Midnight Eran demasiado Demasiado Frikis Porque imaginaos De qué juegos Hombre Este de cartas Pues ¿Qué queréis que os diga? Y Estaba El El En ese programa Yo era técnico De sonido De ahí Luego Era una emisora Que estaba Patrocinada De alguna manera Por la ONCE Teníamos Dos locutores ciegos Y Era Se escuchaba Teníamos No sé De dónde Los sacamos Pero tuvimos Algunos de los primeros Compactis Que llegaron a Barcelona Teníamos ahí Y por eso Era MK3 Sonido Láser Y Teníamos Yo siempre me acuerdo Un programa muy cachondo Que había Después de que Terminaba El de videojuegos Que se llamaba Te juro Margaret Que no fui yo Fue Wendy Un programa de sketches Muy cachondo Muy cachondo Esto Esto de aquí Volviendo a nuestra Querida consola Al día Sí pero es que Además el nombre Del programa Cambiaba cada semana Era No sé Te juro Margaret Que no fui yo Fue El pianista O fue El mayordomo O fue El bocata De jamón Cada semana Era distinto Tenían un Por ejemplo Un santoral Ahí cachondeándose En la radio nacional De entonces Pero es que Los santos eran San se acabó Sandwich Y hacían un Un Todo La vida y milagros De los santos Bueno Muy 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 divertido Eh Y yo ahí Bueno Estaba técnico De sonido Ahí me empezó A picar El gusaniño De la radio Y Tanto me picó El gusaniño Que Cuando fue 31 de diciembre El nene Se chupó El Especial Fin de año Que era Básicamente Una cinta De reos De oro Grabada Y yo ahí Para que no pasara nada Cortando Tenía una En la cinta Rebox Grande Estaba el programa Grabado Por Locutores Y tal Y Luego En otro En otro Rebox En otra En otro Reproductor de bobina continua Tenía las publicidades Entonces Ellos Estaban hechas las pausas Y yo Soltaba las publics Soltaba las publics Soltaba las publics Y Vosotros sabéis Que en esa radio Por ejemplo Alguien que comenzó Que luego Fue una de las grandes Del doblaje español Es Mercé Montalá Que es Bueno La 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 Dobladora Fija De por ejemplo Julia Roberts O que bueno Actúa también Y Y Bueno Muy buena gente Salió de ahí Se cerró Porque Porque Mientras no hacíamos anuncios No escuchaba mucha gente Y Mientras no hacíamos anuncios No le molestábamos a nadie Pero hubo un momento Que dijimos Joder Que queremos cobrar Y entonces Bueno Venga Pues vamos a poner publicidad A ver que pasa Puseo la publicidad Empezó Y ahí Ahí nos cayeron Con todo Encima le chupamos Estábamos Al ladito De frecuencia De los 40 Así que Os imagináis Por donde fueron Las manos No, no, no Estoy hablando De MK3 Radio Europa FM Fue en Madrid Ahí se dice De locutor Pero cobrar Está muy mal visto Era una radio Entera de becadios ¿Os imagináis Que es eso? Solo había una persona Que cobraba O dos Creo La secretaria A lo mejor Yo tengo el otro Ya me salió Por aquí Mirad La pinta Que tenía Un servidor Ese es mi carnet De técnico Mirad Mirad Que pintaza Y este a la radio Este era el lobo Pelazo Claro Por Dios Es de Es de No pone No pone el año Yo creo que habrá sido El 83 Por ahí 82 83 La juventud Exacto 13 añitos Tenía yo Me estaban explotando Me estaban explotando Era un niño Bueno Yo como empiezo a jugar A esto Overlay Overlay Please Overlay A ver Quick Low Punch Long Duck No sé qué Ya Y empezar Y uno Y el otro Dos Uno Start B Dos Ahí está Y entonces Uno Pues qué complicación Es esto Bueno En consecuencia No creo que Logremos ver Nada más Que esto No Y ahora si por enseñaros ¿Dónde está? A ver A ver A ver Fotos Inominiosas No Si no os enseñaba La foto De la jurada Bandera Pero la tengo Por arriba Por eso antes Había instrucciones Exactamente A ver A qué suena Este juego Encima Tela Vanirera El hombre Porque Si lo que Natalia Breakout Aquí era Breakaway La mili Claro En 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 Gerona San Climente San Sebas Mira Tengo un botón De correr Eso está Bien Eso está bien La mili En artillería Y como no podía ser De otra manera La hice en transmisiones Llegamos a montar Una radio Y todo En el cuartel Que solo emitía Cuando terminaba Instrucción La radio Básicamente Era Unos equipos Que teníamos En un cuarto Y un micro Y tiramos cable Hasta Había altavoz Respuesto Por todo El Por todo El Centro De instrucción Y bueno Y ahí Hacía el locutor Creo que Habrá sido La primera Que hice El locutor No os imagináis La cantidad De cable Que tire No Una radio Que no radiaba No Que era Una megafonía Una megafonía Pero para Para 50 Para 15.000 Para 15.000 Reclutas Así que Bueno Hay radios Con muchísima Menos audiencia Esto se llama Cat Traps Cat Cat Trax Me suena También de algo Aparte De ser Un Pac-Man Yo intenté Librarme Por Por tener pies planos Pero Ese año Por lo visto Faltaba gente Y no colo Lo bueno es que Casi casi al final Me encontré Aunque tenía aritmia Y me habría librado Por la aritmia Pero Ya faltaban Tres meses Dije Ya me lo estaba pasando Relativamente bien Así que Dije Me da igual Hombre Este es decente ¿No? La bomba Me hace desaparecer Joder Descubrían que había más colores ¿Si verdad? Este es Pasable Por lo que son Los otros Circus Venga Vamos a sacarle El Atari Delante Y lo vamos a dejar En circo Nada más Dios mío Pero que morro No Exactamente Nadie se perdió Nada Es más Yo me quedé Sin novia Pero bueno Como no era Mi esposa Mi esposa A lo mejor Estuvo bien Y todo Pero en su momento Es un Palazo ¿Nueve meses? ¿Por qué nueve meses? Un año Te libraste por estudios Que bueno Yo no Yo era un analfabeto Así que Así que A currame la enterita Y esas comidas Dios mío Qué porquería Qué porquería Qué porquería Bueno El Circus Atari No hace falta Que vea algo más Tampoco Claro Claro Cada uno Cada uno Hacía lo que Sabía Yo como dije Que sabía De radio Entonces Me tiraron Para Para Transmisiones Mira una copia Del combat De Atari Tan copia Que tiene Los 100 juegos Dios mío Pero En isométrico Pa 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 Que le De aportarle Un Ya Voy a empequeñecer Esto ¿Por qué? No Está bien Ya lo había hecho En el otro lado Que es El logo Más Chiquitito Ahí Me parece Una Una parada De feria Esto Ahí está Yo lo más divertido Que hice Fue No sé No No puedo decir Irme de maniobras A los monegros Pero Yo me acuerdo Una vez Que Que había Que Había Mucho armamento En la armería Y si no se gastaba No les daba Más armamento Ya me diréis Esa cosa estúpida De presupuesto Y entonces Una tarde Esto es el Crazy Kimber Una tarde Nos fuimos A gastar Armamento Y eso fue divertido La verdad Porque nos fuimos Al campo de tiro Y Tire Con ametralladora Montada Tire con lanzagranadas No nos dejaron Pero Lanzó el teniente Con pistola Con el Zenme Era Moló Un huevo Moló Un huevo Este tiene demo Os puedo asegurar Que no le pagaron Nada A Mitsubutsu La metralleta De suelo Esa molaba Esa molaba Ah Usted me De porquería Porque existía Esta consola Preguntáis Por qué Cuernos sacaron Esta consola Para sacar Dinerito Nada más Porque Esto es imposible Que pretendiera Competir Con nada Yo siempre me acuerdo Nosotros teníamos Esa porquería Hace mes Y los de la PM Llevaban Sus Zetas Mucho Mejores Que los Nuestros Lo mismo Que las Radios Tenían Igual Que tal Que Tenían 30 Kilómetros De alcance Nosotros Montamos Esas Radios Que eran De la Guerra De Corea Con la Antena Esa De 3 Metros Así De Larga Y Tenían Alcance 300 Metros 300 Metros Eso Si Era de Risa Si Soy El canal Con más Viewers En Twitch Jugando Esta Consola Di El Único Y Terminamos Antes Por lo menos Este tiene Música Este Este Siguiente Sé Positivamente Que es Uno De Lo Que Salía De La Publicidad Y Tuvieron Que Al Cajón Porque No Podían Lanzar Esto Adivináis Por Qué Adivináis Por Qué Joder Este Es Mejor Que El De Atenido 1600 Por Lo Menos Cabrón De Cabrón 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 De Cabrón Cabrón Esto Ante la duda Cabrón Tú miras Siempre el logo de aquí arriba Arcadia 2001 Emerson Arcadia 2001 Gobol en mi época no había ordenadores no, claro que había yo hice en la en la yo soy de la del primero del 88 primero del 88 te tenías que hacer buen amigo de la gente que estaba en las oficinas así te te chivaban rápido si ya estaban los pases de fin de semana no, 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 Primus la consola se llama Arcadia 2001 pero salió en el 1981 es el nombre de la consola nada más no, no, no como nadie va a salir esto en el 2001 bueno, ahora vamos a ver uno de los uno de los dos de los juegos japoneses porque como os dije esta consola se licenció en En todo el planeta Antes se le ha dado el listado inacabable De los varios pintos nombres que tenía Y en Japón Bandai Como no podía ser de otra manera Que sacó juegos de anime Y el primero que tenemos aquí es este juego de Doraemon Doraemon Se acuerda de este capítulo ¿Cómo se llamaba? Este lo que tiene curioso es que Podemos Largarnos de aquí Ahí Nos vamos a cualquier ¿Viste que nos hemos ido al mapa? Mira ¡Wow! Yo creo que había una rica de Doraemon Puede que sea esta ¿Ve? No creo que hayan hecho un juego especial Para Para semejante fiestro de consola Los japoneses Ahora tengo Ahora puedo volar Mamá Puedo volar Exacto Cosmos 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 se llevó en España Venga 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 Que yo llego a la puerta Ante que vosotros Hijos de Si estoy jugando ¿Qué pasa? ¿Por qué os torturo? Y por qué no Y por qué no Me vais a echar de menos Cuando me vais a ver a mi padre que obviamente no podré hacer los programas porque gran parte de los programas es mi ordenador con mis juegos así que venga, siguiente juego Japón The Doctor Slum Ay, espera, no se encontró el juego, no me jodas A ver No, The Doctor Slum The Doctor Slum A ver Sí, Primus, a ver, no Ah, no, oye, no está mal Si se mira desde 800 metros de lejos se le reconoce a Arale A ver si me puedo ir a algún sitio Por lo menos Madrid a verle a estos Algo, yo que sé Yo que sé, sí, sí, ya sé, Gabri José Luis se va por Ibi Ah, qué envidia me da Venga Eh Oh cielos Oh cielos El alien Los alien recolectores De caca De qué sirve hacer Oyao El profesor Ah Ah, he recargado energía Pero es que no sé qué tengo que hacer Ah Yo tengo que ir a por los aliens Claro que vengo solo JMMF Necesito pilas No, color class no tiene Bueno Después de estos dos japoneses Que vaya Tenemos una conversión de recreativa De Konami otra vez Bien Matamarcianos por oleadas Dios mío Qué mala versión Por favor ¿Por qué? ¿Por qué corre tanto? ¡Te haces! ¡A la otra vez! ¡Dios mío! ¡Exabeles! ¡ baz watch! ¡Dios mío! ¡A la otra vez! ¡Pue IX y ¡layamos! ¡ addressedindiamos ¡pue IX y ¡tapi! ¡M Border! ¡Pue IX! ¡Pue IX y ¡tapi mío! ¡Pue IX y ¡tmetamática! ¡Pue IX! No sé si reconocéis la máquina en la que está inspirado esto Porque no se reconoce ni de coña Y una siguiente, Escape No vamos a perder mucho tiempo con cada juego, que si no ¿Qué es esto? ¡Hombre! Un verse ¡Dios mío! ¡DISPARO GORDO! ¡DISPARO GORDO! ¡Suschelos habrá salido la Cosmos! ¡El fulano que corre en television! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aquí hay un Frogger Este es Homebrew del 2000 A ver Pero no sé con qué teclas se juega Bueno Reconocible por lo menos Vamos con otra recreativa Poco conocida Como es Funky Fish De Tenkan No, no fue chinoso Fue de Emerson Es Yankee La peor de la historia Pues no sé Yo pensaba que los juegos más feos Los tenía la Phillips Pero No 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 Ojo que acabo de usar el Mighty Freeze, el botón de pausar, ese que está descrito en una página entera del manual, hombre pues este por lo menos es divertido, como la jugabilidad viene de un arcade, pues bueno. ¿Por qué tiene que hacer ese ruido? No sé qué es lo que mato y por qué me como cerezas, y por qué hacen más ruido las cerezas que las nota el Popeye. ¿Por qué? La pregunta es, ¿todo van a ser cuadrados? Ah, me he quedado sin... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un poco máquina traga perra, es que viene de un arcade. Venga, nos atrevemos con un golf, con dos cojones. Ahora, me he quedado sin escuelas. No. 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 No, no. No, no. No, no. que me perdonen eso no es un palo de golf, un palo de... palo de ciego ahí, 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 roto, ahí, ahí madre mía el año que viene vamos a llegar, oh, hizo un efecto de levantarse por lo menos van a llegar el año que viene al hoyo el trepidante golf ya lo hemos visto hablando de cosas trepidantes, ¿qué tal un Grand Prix de Mónaco? de Fruit Machines no hombre, no eso sí que no ¿Circuito esclavo a esto? pero le debe empezar ¿Tengo overlay? No tengo overlay Ah, he movido un coche Madre mía el tembleque del coche ¿Para qué? Está claro que los juegos de coches en este cacharro no son los míos ¡Los serán los de TENÍSSSS! ¡Hombre! ¡Eh! 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 Esperad Esperad que esto no tiene mala pinta ¡Pues no! ¡Ojito, eh! Está muy bien animado, eh A ver, Demo, venga, hazme un Demo A ver, Demo, venga, hazme un Demo A ver, Demo, venga, hazme un Demo ¿Vale? ¿Vale? me parece que debía ser el cartucho que todo el mundo tenía porque si no es el único decente no, Primo, no digas qué horror acuérdate de las cosas que hemos visto acuérdate, por favor, acuérdate atención, el siguiente tiene un nombre que hoy en día sería hasta el expectivo ¡Jobo! no, Lob es nada 15 a nada, Gabri no, Jobo Jobo es despectivo de vaabundo es un frober señor gordo yo no sé si tengo que cruzar un tráfico de tanques mira, toca en la bocina eh oye, pues no está pues tiene un algo tiene un algo, eh oye, pues... ¡Suscríbete! Es el señor Goken que si hubiera empezado a jugar a videojuegos en esta época Se habría dedicado a juegos A hobbies más divertidos Como por ejemplo coleccionar pelusas Hombre que estábamos a un año de que llegara la NES No me jodas Y uno siempre podía jugar a la maravillosa Coleco No tenía que tener No tenías por qué tener esta cosa De la tienda de electrodomésticos de tu barrio ¡Lacosumus! Esto que es la demo Oye, pues tenía muchas fases Exacto, esto Se venía junto a las tostadoras Además No lo pongan a la tele en color Que no te iban a dejarlo Tus padres Él en blanco y negro como mucho Otra conversión de recreativa Que creo que José Luis habló de ella en Retro Paper Como que le gustaba El Jumbock ¿Eh? Esto supone que debería tener scroll Pues aquí se lo comieron Madre mía El ruido El ruido del Ahora que va a hacer Me va a pasar la pantalla así, ¿verdad? Sí Nótese que esto va Haciendo scroll continuo En la máquina Claro, no lo veo Pantalla parada Y hasta se parece Pero Esto era una recre ¡Jungler, hombre! De otro de Konami Konami estaba en su época Distinto colore Son dragones chinos Lo digo porque Es un poco difícil de interpretar Me meto No, Chesai, no están basadas en Jungholms Venga, algo llamado Misil War, ¿os parece? ¿Por qué no le podían copiar a nadie Que no fuera Atari? No sé, que copiaban los juegos de Philips No habrían tenido problema Mirad que Que misil command Más malo y desvergonzado Al mismo tiempo Dice, parto amor Sí, sí La explosión es un corazón, eh Exactamente Me ha terminado la balacera Vamos con otro jueguecito de Bandai Exclusivo para Japón Móvil suite Solder Gundam Segura de lo que dice Chesai 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 que difícil le he matado a la peña aquí esto es la perfección bueno, por lo menos era rápido por lo menos era rápido venga, no copiamos este es el mismo Pac-Man de antes que mal Pac-Man de antes Crazy Clover y este es Nivelman no, es otro Pac-Man no lo hicimos una vez vamos a hacerlo dos veces bien 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 e igualito, eh solo cambian los enemigos y que me teletransporto como si fuera la nave del Asteroids o sea, la segunda parte porque además tiene un Super Nivelman Dios mío oh cielos venga, siguiente Ocean Battle el Super Nivelman que es esto como en los tanques ese que no me he podido subir al tanque buen juego de los barquitos Me parece un juego de los barcos Al... Next ¡Hombre! El paratrooper sin pagar Pero sin paracaidistas también, ¿no? En vez de caerse paracaidistas Se caen aviones en picado ¡Wow! Otra conversión de recreativa Se viene ahora Play Ads ¡Detenga! Apenas se puede reconocer ¡Nada! 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 AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH otro tanque, ya no quedan muchos R2 de tanque, hombre, joder Licensed by Sigma Enterprises o sea, esto es ¡Ah, pero esto es un tanque! Un Pac-Man con tanques, toma ya Un Pac-Man con tanques, toma ya Los robots se molan Mola tener mecas Bueno, entretenido por lo menos Ahora viene Red Clash Otro detenkan El ataque de los huesos de aceituna Hoy no se corta la transmisión No, no te jode Si cuando transmito mierdas Para el anterior directo tuve que juntar 5 vídeos Ni me había dado cuenta que había habido tantos cortes Mirad, un scroll No, no te jode Que todos estos se habrán lanzado en Japón también El Xenon dice No, no, el Xenon 2 Robot Killer ¿De qué juego se parecerá a este? Toma ya, Berserk O Robotron Además ya hemos visto uno parecido antes Casi igual, solo que con otro mapeado Así que No, lo saltamos Root 16 Este también es de una conversión de recreativa De Tenkan Que se parece al Rally X Cuerno, es el Doraemon Atención Porque es el Doraemon El Doraemon era esto con un skin Que cabronazos Que cabronazos A esto te sonaba el Doraemon La recreativa de este Si te suena Muy posible Vamos con la S Siempre poblada De muchas cosas Como este Socker Mira que pinta Mira que pinta que tiene Mira si es que cabe todo en pantalla Hay una portería Aquí veo otra portería La pelota ya está ahí Pero es que el portero Tiene una pelota también Los dos porteros Tienen pelota en la mano Parece Futbolín ¿Se ve el portero? Si, si Es muy futbolín Se nota Y eso que Tiffany Está disfrutando fuera Ya eh Ya ni se me quejo hoy Así que por lo menos Lo que tengo seguro Que no me está ladrando a mí ¿Qué es esto? Por amor de Dios Por amor de Dios Venga Siguiente que hay muchas S Space Mission ¡Hombre! Pero si el Galaga Perdón Perdón El Galaxian Espera, espera Que a los cabrones Que bajan No les puedo dar Sí No sé Como no hay efecto de explosión Madre mía Pero qué penoso es esto Horrenda Horrenda Y ahora Space Mission Oh Algo en 3D Atención Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el 3D Están las naves plantadas En el fondo ¿Qué es esto? Por favor Debe estar guardando la consola Así se vea bien No puedo parar de disparar No puedo parar de disparar Sí, estoy disparando pero todo el rato Pero es que como me sirve de guía Para saber dónde estoy Venga Muere Imposible cazarla Porque cuando yo bajo se van Venga Se ha acabado a la hora Sí, es el enemigo Ahí está Uno Ya le di Tres In a round Cuatro Madre mía ¿Qué pasa si disparo ahí? Nah ¡Coñazo! Ahora vamos a ver Space Riders Esto, un Defender Pero sin suelo Madre mía La explosión Deja ¿Qué pasa si tiró ahí? Y También ¡Claro! ¡Peé! Real Adiós ¡Claro! Well Tapere Adiós Y Jumpna Adiós Aberk y esa pantalla space squadron joder el mismo juego manda cojones pero con un suelo que hace scroll y son unos juegos distintos a ver space bulturs y y y y ¡Qué horrendos! No sea por joder nada, ¿verdad? Canon ya habría vendido la consola hace rato ¡Más! ¡Otro juego más de naves! ¡Venga! ¡Y este es conocido también! No quiero deciros qué parece nuestra nave Pero seguro que habéis hecho la analogía en vuestra calentudienta cabecita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Star Chess es un juego de ajedrez Así que vamos a pasar Super Buck Ya nos quedan 5 juegos nada más ¡Bien! 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 ¡Puerta! ¡Chimpum! ¡Eh! Bonita pantalla Joder Sabía que iba a palmar ¿Cómo entro? Tela con la música Pues de lo mejorcito que hemos escuchado Último juego japonés Super Dimension Fortress Macros No podía faltar, hombre Son las licencias típicas De los amigos de Bandai Madre mía No 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 Ok No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bua! 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 ¡Tanks Alot! ¡Otro de tanques que hombre! Aquí directamente ya es del Water City de Namco Pero yo voy a pie Hombre, qué curioso Bueno, Alon, no hay mucho ¿Puedo coger un tanque? No Se acaba de teletransportar el tanque ¡Suscríbete! Soy el típico indígena con un palo y una bomba Y aquí ha pasado Hola, Alex Tanks a lot Este por lo menos tiene un nombre original Y para terminar con el Turtles Este de recreativa De Konami Último juego que vemos de semejante filtro Ha sido cortito pero muy sufrido el programa de hoy ¿Cómo era este? Había que ir cogiendo las tortugas Ahí Y llevándolas a donde se suelta las... Este programa de Spurrios es lo que más disfruta Chesaide, hombre Pues... Hay muchos Planeados No te preocupes Joder Se queda ineternum Ay ese Ah, me salió una banda No todos son tortugas No todos son tortugas Madre mía No quiero saber cómo va a sonar esto cuando haya cuatro Que persigan Entra Entra Eh Y ahora Largo A otra pantalla Eh Venga Gabri Que de todas maneras ya terminamos Buenas noches De arcades coreanos Con toda la purria coreana que hemos metido Menuda semana de purria, eh El miércoles metimos juegos de PC coreanos Y hoy esta cosa Y hoy esta cosa Bueno chicos Aprovechando lo que el game over me viene a rescatar Yo creo que... Por hoy ya... Más que suficiente Ha sido un placer Ha sido un placer teneros a todos por aquí sufriendo conmigo Con este Fistro de consola Que no sepa que naranja la sacaron Salvo para vender algo Para vender algo Around the world ¿Verdad? Para... Para que fuera la consola de los chinos Aunque no fuera china En cualquier lado Y poder vender esta consola En múltiples nombres Y múltiples Y malos juegos Mal copiados Con amenaza de demanda de Atari Y bueno Esta ha sido la Emerson Arcadia 2001 Y volverá A donde Debería haber estado siempre Enterrada por ahí En mi memoria Ya no la voy a sacar nunca más No os preocupéis Si Dios quiere Nos vemos El miércoles que viene O a lo mejor ya no Bueno, ya os iré avisando Como va el asunto del viaje Que paséis un buen fin de semana Que disfrutéis Que juguéis Muchos retro Gracias a los nuevos suscriptores Gracias a los que se resuscriben Gracias a los que están por aquí Los que me apoyan viendo los videos Los que nos ven en Pixels Los que nos ven en Generación 3080 Que paséis buen fin de semana a todos Chao chicos Chao, chao No tengo dinero No tengo dinero ¡Gracias!